uy ay es que no le da tiempo se apura la mujer siempre ayy venga al limite vamos para allá venga vamonos vamonos pipi pipi uy que no se lo ha puesto rosa no no rojo el blanco sisma vale vale soy rojo ya estamos con la polla rebufu vamos a ver vamos a ver folerpa callejas mira lo que me ha hecho hacer el maldito callejas luego me dice a mi sabes ahora no dice nada mira ahora que callao esta mira como viene folerpa dando por atras que callao se ha quedado eh dale dale folerpa que me ha echao dale el puto tubo de los jugadores que me siento malía que me siento malía con lo que estoy cuidado que hay que ir por la izquierda eh adioooos chau uy folerpa uy folerpa aquí tienes que ir por una pared eh uy 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 Uy, ya la he liado Aquí se la va a pegar seguro, eh A ver A ver A ver, esperad que la folerpa se la ha pegado ya Venga, vamos a esperar a que calle Es que por aquí tienes que ir por las paredes Esto es un poco más difícil ya, eh Joder, hostia puta Ehh Seguro Ala, ala, míralo, que se me monta Míralo Oindo, oindo, oindo Oindo, oindo, oindo Ahora yo por delante, marcha Vamos Mira como me ha dejado el coche Mejor, mejor no saberlo Me ha dado por delante y por detrás Poner pa Que luego se calle y se pone celoso Ahí voy Ahí viene, eh, que llena Ahí va, que nos ha pasado ya Estamos aquí con clases de sensología y ella se va Es que yo soy la profesora Ah no, la profesora va para adelante Sin explicarnos el suelo pélvico ni nada Venga, va, va A por foler, por foler A por foler ¡Epa! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Epa! 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 ¡Ah sí! ¿Dónde está? ¡Adiós! ¡Es verdad! ¡Polerpa! ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se ha quedado? Si yo no la he visto cuando la hemos adelantado ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se ha quedado? ¿Por qué he saltado mucho? Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? ¿O qué? No va Ay, que me salgo otra vez Veréis vosotros Ay no, no me he salido esta vez A ver calle No te pongan celos Mira Isma, eh, mira como está mi coche Por tu culpa El trencito El trencito El trencito ¡Oh! ¡Que viene, que viene! ¡Mírala! ¡A la calleja! ¡Mírala! Claro, es culpa de calleja Mira La culpa no es mía No, no Madre mía ¡Mírala! ¡Corre Folerpa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mírala! ¡Hala! ¡Uy! ¿A dónde hay que ir ahora? ¡Uh! ¡Que hay que ir muy arriba! ¡Sube, sube! ¡Sube Stacy! ¡Sube! ¡Sube la bilirubina! ¡Me sube la bilirubina! ¡Me sube la bilirubina! ¡Hala! 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 ¡Por este lado! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Que cerdo, tío! ¡Hala! ¡Me he quedado ahí pillada! Puto Isma, tío Siempre me las lía, eh, Isma ¡Marta! ¡Se llama Karma! ¡Que cochilo! ¡Karma! ¡Karma! Espérate, calle ¿Viene Folerpa? ¿Viene Marta? No, viene Folerpa a mí ¡Vale, Folerpa! ¡Frena! ¡Frena! ¡No, no! ¡Darle! 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 ¡Aquí! ¡Darle! ¡Que ya voy para allá! ¡Darle! ¡Todos! ¡Llevamos! ¡Yo freno contra vos! ¡No, ya! ¡Así me ha dejado la luna al coche! ¡Freno con airbag! ¡Con airbag! ¡Con airbag! ¡Ahí va! ¡Que va a hacer coche! ¡Hala! ¡Hala! ¡Y llega su pollo y se cruza, macho! ¡Ah! 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 ¡Otra hostia! ¡Por él te estás colando ya, eh! ¡Me voy a mosquear! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pégale! ¡A Isma! ¡Pégale! ¡A Isma! ¡A Isma duro! ¡Que me ha echado antes! ¡Quieto, Jenny! ¡Encima de esto es que dan pujito, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ya se le va dando bien pasar las paredes, eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hay que aumentar la dificultad poco a poco! ¡Ya viene dando a ti a la Marta! ¡Ahora empiezo a la zona complicado! ¡Ay! ¡Eh! ¡Que los dos! ¡A ver! ¡A ver! ¡No puedo esquivaros a los dos, eh! ¡A la! ¡Que me he caído! ¡Me he caído! ¡Con la callejas! ¡Me has tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¿Estáis o no? ¡Ha sido sin querer que he perdido el control del coche! ¡Y nos hemos caído los dos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí uno de su hijo! ¡Qué! ¡Qué! ¡Vení a mí! ¡Vení a mí! ¡Vení a mí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Empezamos con los mierdas estos! ¡A mí no me hagas esperar aquí en el medio de este chisme! ¡Que me muero! ¡No, no! ¡Seguir, seguir! ¡Que me muero, moría! ¡Me muero toda! ¡Que empiezan las vueltas! ¡Las chirivueltas! ¡Buah! ¡Como va esto de igualado, tú! ¡Vamos callejas! ¡No! ¡No! Ahora podemos esperar si quieres... Vale, vale... Vamos a la Marta y yo por parejo prácticamente todo el rato. ¡Venga, venga! ¡Qué pasa! ¡Ojo que ahí viene! ¡Es que no gira! ¡No gira! ¡No gira! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos polerpa! Ala, ala, ala Pero que ha sido el Isma Que ha sido el Isma que me ha dado a mi ¿Yo? Si, te has cruzado y me has dado Yo lo sé Vamos, Volerpa, corre Que ganas tú, corre Corre, corre, Jenny Ahí va la Jenny Corre, Volerpa Espera un momento, que viene el Isma por ahí Espera No, espere, no espere, sigue, sigue Sigo, sigo Sigue, sigue, Jenny Sigue, corre, Volerpa Vamos, venga, que ya estoy en el Isma Venga, que ya viene por ahí Estoy bien Ay, el tubo Ay, el tubo Que se ha suicidado Ay Ay, que lo tiene que pasar desde el principio No, no, estaba ahí, estaba ahí Uy, va Guau Guau ¿Cómo te lo has hecho ahí al final? Me lo has liado, Karol Esperándote Por normal Lo bien que iba Me caches Me caches Me caches, casi, Volerpa Casi Me caches a Volerpiña Que gane, gana La madre del cordero Oye No te pases, Ismaelo 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 It's my life And it's now or never I ain't gonna live forever I just want to live I lie, I lie It's my life My heart is like an open highway It's when you say I did it my way I...